Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Oltra y tengo el gusto de invitarte a este primer curso a distancia que International Coaching Community va a impartir acerca del Coaching Inspiracional. Déjame decirte que Coaching Inspiracional es la resultante de más de 25 años de trabajo de tu servidor en las áreas del desarrollo humano, la programación neurolingüística, el desarrollo espiritual y una serie de disciplinas que conjuntan una herramienta para brindarle al Ejecutivo en su día a día elementos con los cuales pueda conectarse consigo mismo, conectarse con sus principios, sus valores y sus talentos, es decir, su ADN espiritual. Y con todo esto poder afrontar lo que en su negocio, en su proyecto personal enfrenta en cuestiones de toma de decisiones, de retos organizacionales, en situaciones donde debe hacer un muy buen diseño previo para afrontar algo previo, durante y posterior a los retos con los que se encuentra. También en este proceso encontrarás tus elementos para contar con una agenda de entrenamiento personal que te pueda dar esos impulsores que te puedan contactar con tu día a día. Y también veremos situaciones y esquemas que puedan ser útiles para desarrollar y ayudarle al Ejecutivo a contar con un plan de carrera y vida, dentro de la organización y más allá de la misma. Creando y fundamentándonos en lo que es su misión personal, su propósito de vida, que cuando lo tiene muy claro, alineado hacia su quehacer diario, pueda hacer de cada jornada un proceso de desarrollo, de crecimiento y de inspiración. Lo novedoso de este sistema es que, para poderlo desarrollar y aplicar hacia el Ejecutivo en tus sesiones de coaching, tendrás que hacerlo también en tu propio proceso personal y profesional. lograr tu máxima inspiración para poder inspirar a los demás. Será un placer compartir contigo esta experiencia, disfrutar juntos este viaje. Hasta entonces.